Más de 130 corderos han sido robados en una granja de Pozo Estrecho, en plena madrugada. Los ladrones utilizaron un camión que anteriormente habían robado en una localidad cercana. Estiman pérdidas de más de 25.000 euros. Totalmente vacío. Así es como ha quedado el cebadero de una granja de corderos situada en Pozo Estrecho. Cuando vine a echarle comida a los animales, me di cuenta que animales, como podéis estar viendo, no había ninguno. Más de 130 ejemplares han sido sustraídos en plena madrugada. No son robos de 4 o 5 corderos que puedan robar y llevárselos para comérselos. Estamos hablando de robos de cantidades grandes. Los ladrones entraron por la puerta del recinto forzando el candado y a pesar de que saltó la alarma, no pudieron detener el robo. Nosotros no vimos nada, vinimos, dimos vuelta y no vimos nada. Una vez dentro, llegaron al cebadero donde procedieron a sacar los corderos. Por este pasillo fue por donde los corderos hicieron el recorrido hasta el muelle de carga que tiene la altura exacta para cargarse posteriormente en el camión y realizar el acto en cuestión de minutos. Precisamente, este es el modus operandi utilizado por los continuos robos que han tenido lugar durante los últimos meses en el campo de Cartagena. Alguna banda grande porque son muchos animales, pero hay ganaderos que le han robado 120, 180. La preocupación va en aumento entre los propietarios por las graves pérdidas. En torno a unos 25.000 euros, 30.000. Por ello, tratan de reforzar las medidas de seguridad No puedo dormir por las noches nada más que pensando a ver si me van a entrar o no me van a entrar. Para acabar con esta oleada de robos.